Hubiera una mayor atención, eso sí debería ser, porque es verdad que el mosquito está donde quiera. Yo misma soy de Floro Pérez y ni se sabe los casos que he visto de Floro Pérez. En Ibarra, allá, también hay millones de casos y se han visto muchas cosas en estos últimos días. En estos momentos pasé la enfermedad porque no tenía medicamentos. Cuando fui al hospital no había medicamentos, no había nada. Me dijeron que tenía que coger y tomar té de uva.